Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te cuento sobre una de las mejores formas naturales de cuidar tu piel. Esto es NutriInteligencia. Iniciamos. ¿Sabías que las arcillas naturales te pueden brindar una piel fresca, saludable y con menos impurezas? Y puedes encontrar la más adecuada para ti. Primero, la arcilla blanca. Te cuento que es ideal para pieles sensibles, ya que ayuda a calmar irritaciones, exfolia suavemente y elimina impurezas delicadamente. Además, un dato increíble, da un efecto iluminador, dejando la piel radiante sin estar grasosa. Es rica en silicio, ideal para pieles secas, sensibles o con rosácea. Usarla es rápido y sencillo. Puedes hacer una mascarilla fácil con arcilla y un poco de agua. La mezclas hasta tener una textura cremosa y aplicas directamente sobre el rostro, eso sí, previamente lavado con agua y jabón. Deja actuar de 5 a 7 minutos aproximadamente, el tiempo es bastante corto y procura que no se seque. Manténla húmeda. Luego enjuaga con agua tibia, seca suavemente y luego es bueno complementarlo con una crema hidratante, ya que suele absorber bastante y puede dejarlo seco si excedes el tiempo que está en tu piel. Sobre todo para pieles que se resecan fácilmente. Otra alternativa más completa y que recomiendo altamente es usar la arcilla en la ducha durante el baño. Con la piel limpia, mezcla arcilla blanca con un poco de agua y esparce por todo tu cuerpo. Un baño de arcilla es sumamente relajante, puedes hacerlo en casa y disfrutarás de una piel mucho más suave, limpia y sana. Yo creo que la limpieza debería ser más completa y que la arcilla llegue a lugares como el cuello, la espalda, piernas o brazos es súper importante. Cada vez que uno tiene reacciones alérgicas a componentes químicos de limpieza como detergente o en algunos alimentos, es bueno calmar la molestia con arcilla blanca. Un baño tibio y luego un baño de arcilla es increíble en la recuperación de la piel. Y creo que si tú pasas por estas reacciones, este dato te puede servir. Además que ayuda mucho a relajarse, por lo tanto las molestias van a reducir. Seguimos con la arcilla verde. Es recomendado para absorber el exceso de grasa, purifica la piel y previene los brotes de acné. Tiene propiedades cicatrizantes gracias al magnesio, calcio y potasio. Es recomendado para pieles grasas, pero siendo sinceros creo que muchas personas tenemos un mix de cada piel. Por un lado puede verse grasoso, por otro lado seco o normal. Así que te invito a probar las tres y descubras tú cuál te va mejor. Un tip súper importante es que se debe usar las mascarillas con moderación. Una a dos veces por semana es suficiente, según sean las necesidades de tu piel. Recuerda que suelen absorber, por lo que pueden dejar la piel sensible si se hace a cada momento. De preferencia haz tu mascarilla en casa, evita exponerte al sol ese día o a climas bruscos. Siempre procura hidratar tu piel después de cada mascarilla de arcilla, así vas a obtener el equilibrio natural de tu piel. Ahora hablemos de la arcilla roja. Creo que es el punto medio. Todas son increíbles, pero la arcilla roja por su color es rica en óxidos de hierro. Es decir, ayuda a la circulación sanguínea, brinda un tono uniforme a la piel, además de que ayuda a reducir la inflamación y enrojecimiento ideal para pieles sensibles, secas o maduras. En las tres arcillas se tiene que mezclar con agua para formar una pasta. O también puedes reemplazar el agua por una infusión de manzanilla, de rosas, agua de avena, sábila o aloe vera para hacer tu pasta de arcilla mucho más nutritiva. O si deseas, hacer tu mascarilla solo con arcilla y agua, enjuagarte y luego terminar con una infusión sobre el rostro o la piel. Este paso extra es ideal para pieles sensibles o secas. También es bueno complementarlo, luego de unos minutos de haber secado la piel, agregar unas gotas de aceite natural. En mi caso yo uso la de caléndula y me va muy bien. O una crema de manteca de cacao, que ayuda a que no se reseque la piel rápidamente. Y bueno amigos, ¿ya habían probado las arcillas naturales? Cuéntame cuál es tu favorita y por qué la recomienda. Sigamos dándole el debido cuidado a nuestra piel que siempre está expuesta a la contaminación. Si te gustó el video, ayúdanos a llegar a más personas dándole me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita. Esto es Nutri Inteligencia. Hasta la próxima. Aquí algunos videos que te pueden gustar.